Porque he andado en los caminos y conozco el desatino Comprobé que todo pasa porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como locos damos vueltas en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la gira Uno mismo se enreda, uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se cierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana, uno mismo se odia, uno mismo se ama Me llamo Ricardo y soy alcohólico Y no lo sabía o no quería reconocerlo Siempre buscaba justificar De alguna manera mi forma de beber Mi última crisis comenzó cuando conocí a Teresa en el festival de la canción Ella participaba como cantante y yo como presidente del jurado Y esa noche voté en su contra Pero la conocí Y todo cambió De mis dos divorcios siempre culpé a mis mujeres y a la gente De que no me entendía Sin aceptar Que toda la culpa era mía Por mi debilidad ante el alcohol ¿Debes estar feliz por tu segundo lugar? Pues no Yo pienso que la gente siempre se acuerda del primer lugar No, Pepe, estoy muy contento Ha sido una noche formidable Este es un lugar precioso, ¿eh? Felicidades Buenas noches Buenas noches Ricardo Alfaro Buenas noches La señorita Rosa María Yolanda ¿Cómo está? Y Teresa Teresa, buenas noches Nos dejo Que se divierta mucho Por favor Gracias La felicito Canta usted muy bien Y puede hacer una gran carrera Gracias Sobre todo por lo del voto Licenciado Como presidente del jurado Tengo que ser muy objetivo Estamos en un festival de música De canciones No se sienta usted mal Le presento al señor Román Robles Que es nuestro presidente Director de producción De la compañía Alfa Records Y aquí está Lourdes también Cantante, amiga nuestra ¿Qué tal? Mucho gusto Ustedes que se quejan tanto En las compañías de discos De que no hay nuevos valores Creo que aquí tienes uno Y muy completo ¿Qué opinas? Sí, yo creo que tiene mucho talento Que quizás se pueda hacer algo ¿Por qué no se arriesgan? ¿Por qué no le hacen una buena producción? ¿No dejen que todo lo haga la televisión? Oye, muy buena idea Y mira, para asegurar la inversión ¿Por qué no produces tú el disco? ¿Le das algunos números? Seis por lo menos, ¿no? Eres muy bueno para comprometer Perdón, pero yo no quisiera Que alguno de ustedes Se sintiera comprometido No, no, no Es una broma de amigos, señora ¿Tiene usted ofertas? Bueno, siempre Existen algunos proyectos Que nunca se hacen, ¿verdad? A veces no De gente que solo se acerca a usted Porque es una mujer muy hermosa Gracias Pero creo que también puede interesar Porque canto regular Bueno Luego hablaremos De este proyecto Aquí le dejo mi tarjeta Hábleme, por favor Se lo voy a agradecer Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Nuestra invitada de honor de esta noche Ah, mucho gusto Felicidades Canta usted muy bien Gracias Además de que es una belleza Te felicito, Ricardo Escuché lo último de tu material ¿Es para la próxima grabación? Es lo que voy a grabar próximamente No está terminado del todo Todavía puedo corregirlo Cambiando de tema Esta noche te equivocaste ¿En qué? En tu voto final ¿Por qué? Según mi criterio La señorita debió ganar el primer lugar No el segundo Yo ya hablé con ella Y le expliqué que es un festival De canciones La otra intérprete Trae una mejor canción que ella Aunque esté mal cantar Según tú ¿Para qué un éxito se dé? Se requiere de una buena canción Y una intérprete adecuada Como compositor lo sabes Mira, ustedes los críticos Se meten en todo lo que hacen los demás Tú, por ejemplo ¿Cómo te atreves a opinar Si no sabes nada de música Ni de composición? No necesariamente Tengo que ser músico o compositor Tengo muchos años en el medio Y la experiencia me ha enseñado Lo que es bueno y lo que es malo Tú has criticado muchas canciones mías Que han sido un gran éxito Otras muy buenas Según tú y otros compositores Han sido un fracaso total El alcohol vuelve muy agresiva A tu estrella, ¿no, Román? ¿Cómo? Tú eres el primero que agrede Además no estamos en tu programa No En el programa soy peor Quiero hablar contigo ¿Qué hora que te pasa? ¿Por qué a donde quiera que vamos Tenemos que terminar peleando? Porque siempre has de estar coqueteando Con alguna de esas golfas Que lo único que quieren Es que las ayudes Entrar en el medio O que les grabes un disco Exactamente igual Como te estoy ayudando a ti Es un estúpido Borja Tú les llamas golfas a ellas Y tú te acercaste a mí De la misma manera Ya te he hecho dos discos Ya te he dado Toda la ayuda posible Y no ha pasado nada contigo ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres una idiota Que no tiene talento Y no sirve para nada Y ahora arrárgate No quiero volver a saber Nada de ti Mujeres Conoces a una Y las conoces a todas ¿Entonces Todas somos iguales? No, perdón Lo que pasa es que hay unas Que parece que están cortadas Por la misma tijera Y hechas por el mismo molde Román ¿Qué te parece, tu amiguita? Fíjate Fíjate Hace mes que te perdí Y sabes que Aún mi cuerpo huele a ti Tu ropa sigue en el armario Y yo la toco Ricardito, Ricardito, hermano Haz este disco, por favor Óyeme, no me pidas eso ¿Ya oíste cantar esto, señora? ¡Déjame, por favor! Pero es un compromiso con una gente muy importante Sí, pero yo no tengo la culpa ¿Qué? Oye, oye, espérate, ¿de qué? A ver, a ver, ¿qué trae ya? Este, ¿qué quiere? Que le grabe yo una canción a Marisela En las telenovelas No canta nada No canta nada Bueno, bueno, bueno Pero si ya cantan las ardillas Digo ya que cante quien sea Ricardito, pero ella quiere hacer el disco contigo Sí, pero yo no voy a desperdiciar Cinco o diez canciones Que me costaron muchísimo trabajo Para que la señora haga su disco Claro, claro Pues sí Mira, es un asunto de allá arriba de los jefes Y nos rebasa Ese problema nos rebasa Pues si tanto interés tienen Que le haga el disco El presidente de la compañía ¿Yo por qué? Salud Espérame, nada Espérame, nada Ricardo, tú tienes un compromiso con la compañía Ya Déjame decirte salud Y contestarte Que el compromiso que yo tengo con la compañía Soy yo Es grabar yo mis canciones Y vender yo mis discos O hacerle un disco a alguien que se supone que va a vender Ah Ahora, si quieres oír a alguien que realmente canta bien Mira, pon atención ¿Te acuerdas de la señorita del festival? Muy guapo Buenísimo ¿Cómo canta? Oye, Ricardo ¿Y de veras te gusta como canta? ¿O nomás le quieres hacer un disco? No, perdón, güey Tan buena onda O sea, profesional Ya cállate Muchas gracias Necesitas Ojo puedes dar Si volveré A ser la misma ¿Cuánto vas a cantar? Que el fiel amor De necesitar Bueno Sí, un momentito, por favor Sí, bueno No oigo Perdón ¿Qué? No No, 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 no Ya te dije que no Y además Yo solo tengo una palabra Y no me vuelvas a hablar, ¿ok? Oye, Venumea Pon atención Cuando se te dice que no me pases a alguien Fíjate No me vuelvas a pasar Me interesa No te estoy idiota Sí, son Vamos, gracias No me vuelvas a hablar Y no me vuelvas a ir a la deriva ¿Cuántas noches de amor lejos de aquí necesitas? ¿Cómo puedes saber Si volveré A ser la misma Cuando vas a aceptar Como todos ustedes se habrán podido dar cuenta Esta noche entre el público se encuentra una personalidad del ambiente artístico Él es el famoso cantautor para quien pido un fuerte aplauso El señor Ricardo Alfaro ¡Aplausos! Muchísimas gracias, muchísimas gracias señoras y señores Pero antes de otra cosa, permítanme por favor decirle una disculpa a mi compañera Teresa Porque involuntariamente por el teléfono casi le arruinamos su número Por favor reciba usted mis más humildes disculpas No se vaya, no se vaya por favor Vamos a ofrecerles, vamos a tratar de ofrecerles alguna de mis canciones Voy a hacer lo posible porque vamos a hacerlo entre los dos, ¿les parece bien? ¿Se ha visto de alguna canción? Sí, como no, ¿cuál se sabe? Te quiero así Te quiero así, a ver Maestro buenas noches ¿Se sabe usted te quiero así? Sí, como no ¿En qué tono la tiene maestro? Fa menor ¿Le queda bien ahí? Bueno, ¿qué les parece? Hago yo la primera parte, usted la segunda Después los dos chicas, por favor Igual en la segunda parte la misma mecánica Primero yo, después usted Y al final ¿Está bien maestro? Perfecto Véngase Bueno, queridos amigos Antes de otra cosa Yo me imagino que en este lugar debe de haber un delegado de la ANDA Aquí estoy compañero Por favor señor delegado Pónganme usted la nómina porque yo nunca canto gratis Cuando quiera más Te quiero así Sin más ni más Es una vez Dominante Otras veces soñadora Te quiero amar Te quiero así Sin más ni más Tan violento como el viento Pero dulce como un beso A la hora de amar Te quiero así Te quiero así Tú conmigo, yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya La verdad Donde la aventura nos quiera llevar Que más nos da Que más nos da Te quiero así Tan natural Como el agua en que me miro Te quiero así Que más tan rico mendigo Te quiero Te quiero Por ti Te quiero así Tú conmigo, tú conmigo, yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Vivir por vivir Amar por amar Amar por amar Más que amor es ya Te quiero así Que más nos da Te quiero así Sin más Sin más Sin más Sin más Sin más Y perdón Por favor Espero mañana En mi estudio A las 10 de la mañana En el piso 20 Del Hotel Cristal Gracias por venir Al contrario Gracias por haberme invitado Un placer Perdón por la tardanza Mira, hija Antes que nada Quiero preguntarte ¿Qué estás dispuesta A dar a cambio Para triunfar en esta carrera? Perdón Sí, sí No entiendo Sí, ¿qué es lo que estás dispuesta A dar a cambio Del éxito? Pues Solamente mi talento No basta ¿Cómo que no basta? No, no basta ¿Entonces qué se tiene que entregar? Todo ¿Todo? ¿Qué es todo? Todo La vida misma Si es necesario Sacrificio Disciplina Un gran amor Por lo que se está haciendo Paciencia Humildad Y sobre todo Renunciar a una vida personal ¿Personal? Sí, personal Renunciar al amor La mayoría De los grandes triunfadores Tienen fama Dinero Grandes privilegios Pero casi nunca el amor Porque no hay quien los aguante ¿Y eso es lo que Le pasó a usted? No me hables de usted Vamos a hablarnos de tú Mira Yo me casé dos veces Las mujeres que dicen que me aman En realidad Aman el nombre El misterio De lo que es ser famoso De lo que es ser popular Cuando viven conmigo Lo primero que odian Es mi trabajo Lo que yo significo Dentro del medio Porque es lo que me separaba De ellas Si tú estás pensando En formar una familia En casarte En tener hijos Quiero que sepas Que todo eso Está totalmente divorciado De lo que es el éxito Del gran éxito El éxito significa Soledad Yo quiero Que pienses Y que sepas Muy bien Lo que quieres De tu vida Y de tu futuro Antes de que yo Te produzca un disco Si estás dispuesta A trabajar A disciplinarte Al gran sacrificio Que significa Esta carrera ¿Qué piensas? Es que es desesperante Pon atención A lo que te estoy ¿Qué te dije? Sostén la nota La misma nota Con el mismo aire Y entregas Al otro parlamento Al otro Haz un portamento ahí Ya lo hice eso No estás haciendo Lo que te estoy diciendo Que hagas Ya lo hice No te entiendo No te entiendo Ricardo No me oyes O no oyes ya Entonces Ustedes creen Que con ser bonitas Ya están del otro lado Pongan atención El canto Es talento Si quieren gritar Grita más que tú El que vende chivos Y no hay nada más difícil Que cantar Quedito Y con gusto Cuando hay que abrir la voz Se abre la voz Como te estoy diciendo Cuando no Piano Piano Como debe de ser Pero pon atención A lo que se te dice Y no llores ¿Por qué lloras? No es hora de llorar Es hora de aprender A cantar Pon atención Otra vez Soy así Tal vez Porque No sé jugar A las mentiras Si no lo entiendes Yo me iré Donde me lleve La vida Contigo Sin ti Quiero querer A mi manera Y regalarme A quien me entienda Amar tan solo Amar Sentirme Eva ¿Ves qué bonito? Ya no llores ¿Ves cuando pones atención Cómo todo sale bien? Fíjate Yo tengo cuatro horas Ya tocando la guitarra Aquí ya no aguanto las manos Fíjate Fíjate Pon atención Para que todo salga bien Un día no voy a estar yo A ver si te tienen la misma paciencia ¿Entiendes? No me llores Tú me dices si se me olvida Claro hombre Yo te voy a decir Es una cosa que te escribí Mi vida Perdón hermano Vamos Sale Esto va así más o menos Mira estamos en sol Ay manito ¿Afinaste la guitarra? La afinaste en el metro ¿Verdad? ¿Cuál es la voz? ¿Cuál voz? Hoy no vino Hoy no vino Porque estamos tomando Demasiado hielo Yo creo que te la afiné Un artillero ¿Verdad? Sí, no, no El coñal lo cura todo Todo Salud 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 A ver si ahora sí Échale Noche no te vayas Quédate con nosotros Para siempre Tú que sabes Tú que sabes Tú que sabes Que somos Dos amantes Que vivimos dos vidas Diferentes Noche no te vayas Míranos Míranos que felices Nos sentimos En un mundo de amor Incomparable En un mundo Que nunca conocimos Si la gente La espalda nos da Por las leyes Haber quebrantado Que nos diga Que nos diga Quien quiera juzgar Si en la vida Jamás Ha pecado Noche no te vayas Déjanos en tu mano Déjanos en tu manto Eternizarnos No queremos vivir El nuevo día Preferimos morir Que separarnos Salud Mucho Ricardo Bravo Ricardo Muy bien Córrela Córrela En la vida El tiempo pasa En la vida El tiempo Dejan Oye Córrela Corta Esto está desafinado Que está desafinado No está todo bien Así se grabó Ya Que está Recién Afinado El piano Ah Entonces ahora yo Después de 30 años De carrera No sé si está Afinado No está desafinado El piano Yo me voy Mira Tranquilízate Está saliendo Está saliendo Ya todo mejor No Que va a salir bien Las cosas Con esto Así como está Con el dinero Que yo les he dejado Todos estos Si no son Ni siquiera Para arreglar el pelo No Ricardo Cálmate Hombre No te conviene Mira tú Cállate Que el idiota De Román Ya ni para abrir A la grabación Ya no te conviene Hablar así Si yo digo Las cosas como son Es lo que no les gusta Tú por ejemplo Ahorita estás vendiendo Muy bien tus discos ¿Sabes por qué? Porque yo te di mis canciones Pero nada más deja Que grabes canciones de otro Y que no funciones A ver si te hacen caso Ya cálmate Ricardo Hombre Por Dios Hombre Todo va a salir bien Pero si te calmas Mano Déjame en paz Yo me voy Y apúrate Espero allá en el coche Ya Ricardo Hombre Se caíste Ricardo ¿Qué mi madre Que el mío Nunca me caigo Tú sí Mira ¿Ves? Deberías de ir a esas juntas Que dice Román ¿Qué juntas? Yo te acompaño mi amor Las de Alcohólicos Anónimos Ay Ese Román Nunca sabe lo que dice Eso es para Borrachos Que no pueden dejar de beber Yo a ti te he demostrado No puedo dejar de beber A la hora que yo quiera ¿Sí o no? Sí pero nunca quieres Bueno No quiero porque Así te quiero más Pero ¿A poco no he dejado De tomar por días? Sí A ver Ay mi amor Qué precioso Qué precioso ¿Te gusta? Me encanta Es tuyo Guau Sí Siempre estaba pagando culpas Para así poder comprar Mis justificaciones Y con una mirada De amargura Vos Dime con el alma Hecha pedazos Que los dos competimos Que la dame Que la reciba Dios Entre Bueno Habla Teresa Montes Desde Monterrey Por favor con Ricardo Sí 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 Comadre Espérame Comadrita ¿Eh? Me gusta saludarte Comadre Shhh Tu mujer de Monterrey Shhh Sí Sí Bueno ¿Qué pasó Ricardo? ¿Ya estás tomando de nuevo? No 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 Trabajando ¿Por qué me dice Comadre el borracho ese? No, no, no Tampoco vas a insultar a mis amigos No Estamos trabajando Estamos grabando Oye Te he estado hablando a la casa Y nadie me contesta ¿Cómo? ¿A la casa? Si la casa no es estudio de grabación Oye Estamos muy retrasados Tenemos Tenemos Como tres días Eh Ensayando Y produciendo Y haciendo las cosas Lo mejor posible Pero vamos muy atrasados Te estoy esperando acá en Monterrey Como habíamos quedado ¿Vas a venir o no? ¿En Monterrey? Sí Con mis papás Ah Con tus papás No, no Yo no he terminado aquí Ah bueno Si te vas a enojar Ya es problema tuyo Yo te expliqué Muy claro Que el trabajo nuestro Es muy difícil Y nunca tiene horario Bueno ¿Qué hago? ¿O qué? ¿Nos vemos allá el lunes? Sí, sí, sí Mi responsabilidad Es estar aquí en el estudio Y terminar esto Lo más pronto posible Tengo toda la semana aquí Bueno, pues entonces Me voy a quedar aquí Este lunes Bueno Haz lo que quieras A ver, compadre ¿Seguro, compadre? Pues no, no No sé quién la sentiendo No sé quién la sentiendo A ver Dale, Carlitos Otra vez Oye, pero esta maldita copa Se sale A ver Se hierven las copas Son tus dedos plumas Que pasean por mi piel Son tus ojos luces Que alumbran mi desnudez Perdón, muchachos Disculpenme un momento Por favor ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? Sí Estaba en Cuernavaca En casa de unos amigos Borracho Bueno Tú sabes que cuando Ricardo Desaparece Pues es... Sí, pero antes me hablaba De dónde estuviera Aunque fuera para decirme Estupideces Ahora se esconde de mí Ricardo tiene problemas Muy graves con el alcohol Y tú lo sabes Además Ya te lo trajimos Está en tu casa Se le está aplicando suero Y el doctor Domínguez Lo está desintoxicando ¿Bueno? Sí Sí, sí, claro Aquí está conmigo Sí, claro Es él ¿Están listos? Gracias Y un, dos Bueno ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Yo muy bien Pero como siempre Preocupada por no saber En dónde estás Hace tres días Que no hablas conmigo, Ricardo No pasa nada, mi amor Ya sabes Me fui de parranda Con algunos amigos Y aparezco más Tu hijo Que el hombre que ama Todavía me ama, ¿verdad? Sí, sí Todavía te sigo amando Pero de eso hablamos después Solo quería decirte Que me perdones Que no volverá a pasar Mira, Ricardo Yo creo que de esto Hablamos después Ya llegaste Ya estoy tranquila Después de mi ensayo Voy para allá Te veo en casa Bueno, pero Tan siquiera Mándame un beso Sí, sí Te mando un beso Siéntate Y dime ¿Cómo se siente? Pues yo creo que muy mal Con semejante cruda Ya me estoy cansando, Carlos Todavía lo amas Sí Le debo mucho Prácticamente todo lo que soy Pero ya me cansé Tenle paciencia Paciencia Se ve que tú no vives con él No sabes lo que es estar soportando Un borracho todos los días Perdóname Tú no tienes la culpa De mis malos humores Bueno, y hablando de otra cosa Me habló Alberto Garza Y me dijo que está dispuesto A darte la entrevista Pero me pidió un favor ¿Cuál favor? Que no te vayas a molestar con él Por lo que te pregunte ¿Pero cómo no me voy a molestar Si se la pasa metiéndose En mi vida privada? Entiende Ese es el tono de su programa Mira, Alberto es un imbécil Que se la pasa hablando mal de Ricardo Eso a ti no te debe importar ¿Cómo no me va a importar? Él es una persona muy importante Y te va a ayudar mucho en tu debut Lo importante eres tú Entiéndelo Él nunca ha hablado mal de ti Y siempre te ha apoyado Y por favor No tomes partido por Ricardo Ni por sus problemas Lo importante, Tere, eres tú Es tu carrera Entiéndelo, por favor Necesito que te confirmen El boleto de avión para el lunes Está bien, señor Toma, le das la tarjeta Claro que sí ¿Qué pasó con el material de... ¿De dónde llevármelo? Hoy en la tarde Hoy en la tarde Mira, es que necesito Que pongas la entrevista La canción al final de la entrevista Perfecto ¿Cuánto tiempo durará? Cuatro minutos Cuatro minutos Oiga, ¿y qué pasó con lo del señor González Con la comida del periódico? Ya está confirmado Nada más que nos digan en qué restaurante Que me diga dónde Yo ya le dije que sí Ok, está bien Está bien Vamos nosotros de esta cámara, señor Gracias Muy bien Veinte segundos Tavera, ahí estoy conectado Sí, está bien Veinte segundos Aguántame un segundo Teresa, bienvenida Gracias por venir Gracias Oiga, ¿de qué vamos a platicar? Sobre la marcha nos vemos No se preocupe Gracias Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Buenas tardes Nos encontramos en la Plaza de la Conchita En el centro de Coyoacán Con este sabor tradicional que tiene Coyoacán Para servirnos de marco A la charla que sostendremos con Teresa Montes La joven y talentosa cantante Que la semana que entra Debuta en el Salón Maquiavelo Del Hotel Cristal Zona Rosa Con ustedes, Teresa Montes ¿Cómo está, Teresa? ¿Qué tal? Muy bien Bienvenida Gracias Muchas gracias, siéntese, por favor Y cuéntenos ¿Qué ha pasado con usted? Después de dos años De un gran éxito en la radio En todos los medios De pronto tiene ya casi un año Sin grabar ¿A qué se debe? Bueno, pues Como en todo hay pausas Y a veces las cosas No se dan como uno quisiera ¿Qué quiere decir esto De que las cosas No se dan como uno quisiera? Sí, que hay circunstancias Que en este momento No vale la pena comentar Pero ya la compañía disquera Y yo estamos buscando El nuevo material Para grabar el próximo disco Ah, qué bien Con material de su marido Perdón, de su marido, ¿no? Me refiero al compositor Ricardo Alfaro Bueno, yo creo que Esa pregunta no viene al caso No creo que eso le interese Al público Ni a usted Cómo no, Teresa Perdóneme, pero Este tipo de cosas Es justamente Lo que sí le interesa Al público Porque nosotros Somos gente pública De alguna manera Ustedes los artistas Como yo mismo Nos debemos a ese público Sí, pero en lo que se refiere A mi vida profesional No a mi vida privada Lo que pasa es que Ha habido una serie De informaciones Contradictorias En el sentido De que ustedes Se habían casado en secreto Que no se habían casado Que lo que pasa Es que están viviendo En unión libre Este tipo de cosas Esta es la pregunta En concreto Pero si no la quiere contestar Cambiemos de tema En relación al nuevo disco ¿Es material de Ricardo Alfaro? ¿Él lo produce? ¿Él lo dirige? Bueno, pues en eso andamos La compañía y yo Estamos decidiéndolo Yo supongo que sí Así va a ser Precisamente por todos Los éxitos Que hemos tenido juntos Claro Bueno, éxitos De hace un par de años ¿No? Porque bueno Últimamente Ricardo ha producido discos Con otros importantes cantantes Pero incluso con canciones suyas Sin ningún éxito Bueno, pero usted sabe Que no todas las canciones Ni todos los discos De un compositor Son éxitos En ninguna parte del mundo Claro que no Lo que pasa Es que se comenta Que la calidad De las canciones De Ricardo Últimamente Ha descendido Sensiblemente Y que incluso Él como cantante Ha perdido la voz Debido a ciertos Excesos Pues yo creo Que los excesos Los está cometiendo usted Fíjese En este momento ¿Por qué, Teresa? Porque me parece De muy mal gusto Que usted esté utilizando Un medio tan importante Para estar juzgando Y criticando A una persona Que ni siquiera está aquí Para poder reclamarle O defenderse O sea Invítelo aquí al programa Enfréntele a usted Espéreme, espéreme, Teresa No, no, no Espérese usted Él tiene una carrera Muy sólida Que ni usted ni nadie Le va a poder quitar Y yo tengo la mía Usted me invitó A esta entrevista Para hablar acerca de mí No estar hablando mal Acerca del señor Ricardo Alfaro Ahora lo que nos une Sentimentalmente Es algo que a usted No le debe de importar Teresa Lo que pasa es que Para entrevistarla Usted necesariamente Tiene que salir A relucir Ricardo Alfaro Porque ustedes No solamente están Ligados sentimentalmente Sino sobre todo Y esto es lo que nos importa A todos Profesionalmente Usted no puede negar Que es una hechura De Ricardo Es un descubrimiento de él Sus éxitos son Con canciones de Ricardo Alfaro Que él ha dirigido Y él ha producido Pero si usted no quiere Que toquemos el punto No lo tocamos ¿De qué quiere que hablemos? ¿De cómo está El pandita en el zoológico? Es usted un maleducado Y un idiota No se moleste Teresa Parece que se ha molestado La señorita Teresa Alfaro Perdón Teresa Montes Y es que Entendemos que está nerviosa Por su próximo debut En un importante hotel De la zona rosa Al que de verdad De verdad los invito Porque van a disfrutar De su belleza De su talento De esa gran voz Con canciones De Ricardo Alfaro Soy así Así soy yo Un poco ingenua En eso del amor Y es que me entrego Hasta el final Me olvido de quién soy Y es que me entrego Y es que me entrego Y es que me entrego Es que tú gracias A tu madre Y es que me entrego Y es que me entrego Y es que me entrego Soy así, un mar de amor, una explosión de primavera. Quiero contigo o sin ti, ser un amante perfecta. Quiero contigo o sin ti, quiero querer a mi manera. Y regalarme a quien me entienda, amar tan solo, amar, sentirme en paz. Quiero contigo o sin ti, quiero querer a mi manera. Y regalarme a quien me entienda, amar tan solo, amar, sentirme en paz. Quiero contigo o sin ti, yo soy mujer de un solo hombre. Aunque le busco en muchos nombres, y sé que hay tanto amor. Y no sé dónde, contigo o sin ti. Aquí hay una sorpresa. Ábrelo, por favor. Son los nuevos números que te escribí. Son seis. Y estoy seguro que cantadas por ti y producidas y dirigidas por mí son un éxito seguro. Me costaron mucho trabajo, pero te los hice con todo, mi amor. Esa sonrisa merece un brindis. Pecero. Señora, su orden. Tenga la bondad, traiga dos whiskeys. Dos whiskeys. Yo no quiero. Te tráigan, por favor. Además, quiero pedirte que todo vuelva a ser como antes. Que seamos felices como cuando comenzamos. Porque tú me amas, ¿verdad? Todavía me amas. Mira, ¿sabes qué pasa? Que cada vez que yo pido una copa, te enojas. Quiero que entiendas que esto de producir y esto de criar no es fácil. Yo necesito un trago... ...para desinhibirme. Para olvidarme de todo el estrés que nos rodea. ¿Qué tú crees que es muy fácil? Tener que estar cuidando mi carrera y tener que estar cuidando la tuya y la de los demás. Tener que escribir para mí, tener que escribir para ti y para los demás. Estar cuidando que todo esté en su lugar. No es nada más el hecho de lo musical. Tú sabes que también estoy yo dentro de lo que es... Gracias. Lo administrativo. Y luego quieren que escriban las cosas como si fuera magia, como si cayeran del cielo. No. Yo me tomo un trago, me relajo, me entra la creatividad. Ese es mi caso. Yo te pido una vez más que me comprendas. Ahora, resulta que son una porquería, ¿no? Yo jamás he dicho que la música o las canciones de Ricardo sean mal... Jamás dije eso. ¿Entonces qué dijiste, Román? Lo que dije es que el consejo decidió que no se pueden grabar seis canciones de él y que además no va a producir y tampoco va a dirigir el disco. ¿Cómo la ves? ¿Pero por qué no si todos mis éxitos y todo lo que yo soy son gracias a las canciones que él produjo y me dio para los discos? Pero el tiempo ya pasó. Y las últimas producciones que hemos hecho con él han fracasado, mi hija. Ay, por favor, para la basura que estás acostumbrado a grabar últimamente. Tú no me vas a decir qué es basura. Qué grabo, qué no grabo. El público lo compra, es lo que le importa a la empresa. Pues entonces no grabo y me largo de aquí. ¿Así de plano? No estoy jugando. Un café, muchachos. Mauricio, te lo mando a llamar. También que íbamos. Gracias. Me quería ir. ¿Que me hagas un repuesto? Buenas tardes. Siéntate, mi hija. Ingeniero, por favor, un momento. Teresa, yo quiero mucho a Ricardo. No muchísimo, aunque no lo creas. Pero yo soy un funcionario al que la empresa le paga por cuidar sus intereses. Ricardo y yo somos amigos desde hace 30 años. Yo le grabé su primer éxito. ¿Lo sabías? No. No. No te lo contó. Y también fue mi primer éxito. Comenzamos juntos. Por eso él sabe muy bien, igual que yo, igual que tú lo sabes, que el artista vale por lo que vende. Así de sencillo es un asunto de mercadotecnia. Y Teresa Ricardo ya no vende. ¿Qué? Pues qué triste es esta carrera. Triste. Triste y dolorosa cuando hay que analizar el trabajo de un amigo. Tú lo sabes muy bien. Que los números musicales que propone Ricardo son copias de éxitos anteriores. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Eh? ¿Se está repitiendo? ¿No ha evolucionado? ¿O su estilo? ¿Ya no le gusta a la gente? La música comercial es moda. Y como moda pasa. O el gusto de la gente se va por otro lado. ¿Quién lo sabe? Pues de ninguna manera voy a permitir que hagan a un lado a Ricardo. Después de tantos éxitos y de tanto dinero que les ha dado a ganar. Son ustedes unos malagradecidos. No, no, no. Malagradecidos, no. A Ricardo se le ha pagado hasta el último centavo. Y ha ganado y sigue ganando mucho dinero. A mí no me importan tus argumentos ni los de la compañía ni los de nadie. ¿Me entiendes? Escúchame. Primero escúchame y luego me dices lo que quieras. Acaban de llegar unos números pero muy buenos de España. De la música que se está escuchando ahora. Te propongo grabar en Madrid. En Madrid, mija. Te contratamos uno de estos productores de boga. Y así aseguramos tu éxito y la inversión. Y yo te prometo. Te lo juro por mis muertos. Que incluimos un número de Ricardo. ¿Cuántas canciones? Una. ¿Una? Sí. ¿Y no más que el diablo es tu idiota? Porque... Este Román es... ¿Y quién te va a producir el disco? No sé, Ricardo. Quieren que vaya a España a grabar. Pero yo no acepté. Ah. Ahora resulta que mi abnegada mujercita me va a proteger. ¿Sabes qué? Yo no necesito nada ni de ti. Ni de nadie. Y menos del imbécil de Román. Es un malagradecido. Un mal amigo. Quédate con ellos. A ver si ellos te dan todo lo que yo te he dado. Todos son iguales. Yo no voy a ser un obstáculo en tu carrera. Ya tú. Lo que quieras. Los te usan. Si también te van a usar, ya lo verás. Buenos días. No sé qué tienen de buenos. ¿Leíste lo que escribió el estúpido este de Alberto Garza? Hoy es el debut de Teresa Montes. Se rumora en el ambiente artístico el rompimiento del idilio con su descubridor y productor Ricardo Alfaro. La causa, según se dice, es el exceso del compositor por destapar botellas a la salud de los éxitos de su hermosa pareja. Y también por los últimos fracasos de sus canciones. Suerte, Teresa, por el debut. Alberto Garza. ¿Posiciones? Permítame un segundo, ¿sí? ¿Bueno? ¿Sí? Habla Teresa Montes. ¿Me podría comunicar con el señor Alberto Garza? ¿Y lo que pasa después de todo es que finalmente el que da la cara soy yo? Señor, le hablan. ¿Quién habla? Teresa Montes. Bueno, Teresa, ¿cómo está usted? ¿En qué puedo servirle? No, usted no puede servirme en nada. Usted es un desgraciado que desde que me conoció se la ha pasado escribiendo pura basura acerca de Ricardo y de mí, metiéndose en nuestra vida privada como lo hace en su mugrosa nota que salió el día de hoy en su columna. Pero, ¿sabe qué? Algún día tendré la oportunidad de devolverle todo el daño que usted me ha hecho. No quiero que vuelva a escribir acerca de mí, ni para bien ni para mal. ¿Escuchó bien, estúpido? ¡Arturo! Sí, señor. ¡Vamos a empezar! No quiero perder el tiempo. Mándame a Enrique, por favor. Déjalo todo, vente conmigo a navegar un nuevo río en un telero que irá meciéndose al compás de tus caprichos. Déjalo todo, déjalo todo y súbete al caballo azul con alas blancas. Quiero que veas y oigas de cerca las estrellas cuando cantas. Déjalo todo, tu vida entera, tus asuntos, tus problemas. Quédate siempre alrededor de mí. Quédate cerca, que yo al mirarte encuentre siempre entre la gente. Quédate cerca, porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte. Quédate cerca, y me escucharé. Deja lo todo, déjalo todo y sígueme todo donde vayas. Deja lo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran. Cierra tus vellos ojos, préndete a mi cintura Y sin darme un poco, déjalo todo Quédate cerca, que yo al mirarte encuentre siempre entre la gente Quédate cerca, porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte Déjalo todo, déjalo todo y sigue de por donde vayas Déjalo todo, espéndete de aquellas cosas que te amarran Cierra tus vellos ojos, préndete a mi cintura Y sin dudar ni el poco, déjalo todo ¡Corte! ¿Cómo lo viste, señor? No, no está bien, la madre es por... Lo vamos a tener que repetir, Ricardo ¿Otra vez? Es que no llegas a tu marca ¿Cómo no, señor? Esta es la marca que ustedes me pusieron Son unos ineptos Van cinco veces que te hago este número Lo vamos a tener que volver a hacer Pues entonces te esperas ¿Y tú, Román? ¡Qué milagro que vienes a trabajar! Ven acá que quiero hablar contigo ¡Pero, mea! ¿Su café, señor? ¿Qué café ni qué nada? Me siento muy mal Dame un coñac grande y otro para este No, yo nada, es muy temprano En seguida, señor ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Una emergencia, Ricardo Ah, ¿una emergencia? Si no, no estuvieras aquí Cómo cambia la vida y cómo cambia la gente Y tú no ibas a ser la excepción La vida cambia Tú no ibas a ser la excepción La vida cambia Antes comíamos, desayunábamos, cenábamos Nos emborrachábamos Antes me pedías canciones Me exigías canciones La que fuera para grabarla como diera lugar Ya yo podré ser todo lo que tú quieras O todo lo que andan diciendo Pero yo no soy malagradecido Ricardo, ¿por qué hablar con amargura? ¿Amargura? Tú eres un gran cantante Un gran compositor Has tenido mucho éxito Has ganado mucho dinero Lo que pasa es que en la vida hay épocas buenas y hay épocas malas Tú como todos, solo has estado en las buenas Porque se te busca, no ha llegado Se te vuelve a hablar Está en junta de consejo, no se le puede interrumpir Se te vuelve a hablar, ya se fue Y en la tarde, está en larga distancia a Europa O está en el baño Una coincidencia, ya le dije a la secretaria ¡Nada de coincidencias! ¿Sabes lo que eres? Eres un mercader Te has convertido en un vulgar Y pobre mercachifle de la música Solo te interesa el dinero y lo que se vende Producirte un disco cuesta mucho dinero Yo les he dado a ganar mucho dinero Para que hagan calidad No las porquerías que hacen ahora Se vende Y por eso se hace De joven opinabas otra cosa Decías hay que darle a la gente calidad Hay que ilustrarla De joven uno dice muchas tonterías Por inexperiencia, por romanticismo Porque se llena uno la cabeza de ideales Y cree que puede cambiar el mundo Y las reglas del juego Claro, y ahora has cambiado de forma de pensar Sigo pensando lo mismo Pero el tiempo pasa, Ricardo Y tú no tienes derecho a estar amargado Solamente porque dejaste de ser popular ¿Que qué? ¿Estás loco? Anoche canté en Acapulco Y estaba lleno en el hogar No, ya no vendes Tú eres de los compositores Que pasaron a hacer repertorio Y mira, ese no es el problema El problema es el alcohol ¿Qué tiene que ver aquí el alcohol? El problema es el alcohol Te acabo de ver gritarle a los técnicos Me hacen equivocarme a cada rato Estoy aquí desde las seis de la mañana Ricardo, tú tenías antes muy buen carácter Ricardo, no quiero discutir conmigo No vine a discutir contigo Vengo a tratar otro problema ¿Qué problema? Mira, el consejo de la compañía decidió... ¿El consejo o tú? Yo soy parte del consejo Ah, entonces tú has decidido Que ni produzca el disco Ni vaya en mis canciones Porque ya no vendo No te preocupes Conmigo no vas a tener ningún problema Contigo no, pero con Teresa sí ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no quiere hacer el disco Si no produces tú Si no diriges tú Y no llevamos seis números tuyos Y el consejo decidió Que no puede arriesgarse A otro fracaso tuyo Y uno de ella Yo no sabía Que le interesáramos tanto al consejo Que nos quisieran tanto Está bien Yo hablaré con Teresa Señor Alvaro Al set, por favor Bueno, pero... Digo, esto no tiene nada que ver Con nuestra amistad ¿Si a esto le llamas amistad? Teresa, quiero hablar con usted Pues yo no tengo nada Que hablar con usted Yo no escribí la nota del periódico Pero usted la firma, ¿no? Tengo un par de colaboradores En la columna Uno de ellos escribió la nota Y la publicó sin consultarme Yo no estaba en México Sí, ¿cómo no? Le ofrezco hacer una aclaración pública Mire, el daño ya está hecho Y es muy tarde para eso Por favor, Teresa Le pido que me dé una oportunidad De hablar con usted Cuando esté más tranquila Créame En mí tiene un amigo Y cuenta conmigo Para lo que necesite Espero no necesitar nunca Nada de usted ¿Me permite? Lo de vos el Tearán Tearán, ¿no? Gracias por ver el video. Son tus dedos plumas que pasean con mi piel, son tus ojos luzes que alumbran mi desnudez. Es tu olor la chispa que me enciende la pasión, eres todo tú, la imagen del amor. Son tus brazos olas que me arrastran hacia ti, es tu piel mi cárcel y mi forma de vivir. Es tu cuerpo el pozo donde pierdo la razón, eres todo tú, la imagen del amor. Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme, deja los labios, sedúceme, si te rullo convenceme. Amor, fascíname, toma mi piel, enamórame, vena mi cuerpo, domíname. Cuando vaya a morir de amor, tú sigue amándome. Son tus labios dulces como gotas de placer, eres tu voz la orden que da marcha a mi ser. Eres fuego lento que me quema el corazón, eres todo tú, la imagen del amor. Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme, deja mis labios, sedúceme, si te rullo convenceme. Amor, fascíname, toma mi piel, enamórame, vena mi cuerpo, domíname. Cuando vaya a morir de amor, tú sigue amándome. Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme, cubre mis labios, sedúceme, si te rullo convenceme. Si te rullo convenceme, si te rullo convenceme. Amor, fascíname, toma mi piel, enamórame, vena mi cuerpo, domíname. Cuando vaya a morir de amor, tú sigue amándome. Amor, fascíname, caughton los ojos, descúbreme, cuando vaya a morir de amor. Amor, fascíname, cuatre, enviaceot�, cuurt 음� shorter, un perojo convenceme. ¡Bravo! 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 Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme en una noche tan especial como esta. Espero que no salgan defraudados. Y ahora para continuar con este espectáculo, quisiera cantar un bloque de las canciones más famosas del gran cantautor, Ricardo Alfaro. Para todos ustedes, con todo mi amor. Gracias. ¿Sí? ¿Casa del señor Ricardo Alfaro? Sí, diga. Señora, quiero avisarle que el señor está muy mal. No sé qué tiene. Está en el Hotel El Rayo, cuarto 25, carretera Cuernavaca. Hotel El Rayo, sí. Si alguien puede venir por él, por favor, que vengan ya. ¿Sí? Señor, no sé qué es lo que sucede, pero... Ya, linda, toma esto y llame. No, señor, él ya me... Ya, 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 tómalo, tómalo, guárdatelo. Mire, esta es tu cartera. Sí, gracias. Pero ya. Llame en una ambulancia urgente. ¿Qué? 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 Buenas tardes. ¿Qué es lo que quiere? ¿Vino a buscar la nota? No. Vine a decirle que lo siento. ¿De veras? Sí, y que no pienso publicar nada. Bueno, ya se encargarán otros de hacerlo, ¿no? Puede ser, y eso yo no lo puedo evitar. ¿Me puedo sentar? Doctor Juan López Puentes. Doctor Juan López Puentes. ¿Cómo está, Ricardo? Mal. Lástima con su talento. Lástima. Pero si usted siempre lo ha atacado. Teresa, muchas veces el talento no tiene nada que ver con la inteligencia o el comportamiento. Muchos artistas se sienten inmunes porque tienen talento y con el éxito y la fama se vuelven pedantes, prepotentes, soberbios, insoportables. ¿Pero entonces ustedes de qué vivirían? ¿Siempre el artista es el que tiene que dar de qué hablar? Que si fulanito es homosexual, que si su tanito tiene sida, que aquellos dos viven en unión libre, que aquella es lesbiana. Lo que pasa es que ustedes, cuando empiezan sus carreras, se comportan con los periodistas, con la gente en general. Al principio de una manera muy amable, sencilla, incluso humilde. Pero en el fondo guardan un profundo rencor. ¿Sí? ¿Como el que usted siente por Ricardo? Yo entiendo. Es cierto que se les humilla y se les ningunea y al principio incluso se les explota. Pero cuando tienen dinero y poder, entonces se desquitan, viene la revancha. Y esto que le digo es exactamente lo que le ha pasado a Ricardo. Por eso, de alguna manera, periodistas como yo, y por el gran respeto al talento, de alguna manera pretendemos que regresen a la realidad. No me diga. Pero si usted es un amarillista, un sensacionalista, se ha empeñado en atacar a Ricardo. Pero nunca he negado su gran calidad como artista. Porque eso es indiscutible. Usted no lo puede negar. Por supuesto que no. No. Lo único que ha hecho es atacar su personalidad y él tiene mucha culpa. Dígame una cosa. ¿Usted envidia a Ricardo? Sí. Pero no por su talento. Por su dinero. Por su éxito. No, todos nacemos para algo en la vida. Sí lo envidio. Pero por otra razón. ¿Cuál? Algún día lo sabrá. Este no es el momento adecuado. ¿No se le hace tarde para el show? Sí, pero quiero hablar con el doctor antes de irme. Teresa. Por favor. Este es mi número particular. Si alguna vez necesita algo, por favor, llámame. Lo que sea. Sí. 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 Hasta la próxima. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Regular Me voy a separar de ti ¿Cómo? Mañana me cambio a un hotel Y en cuanto termine lo del cabaret me voy a ir a grabar a España Y voy a rechazar la gira Tú no puedes hacerme eso Hay muchas cosas que nos unen Hay muchas cosas que nos liguen Ya no nos une nada ¿Y nuestro amor? Nuestro amor hace mucho tiempo que ya terminó Pero tú eres mi mujer No Soy tu esposa Pero ya no soy tu mujer Es que te necesito No, Ricardo Tú me necesitas como una enfermera Como una mamá Pero Como mujer hace mucho tiempo que te dejé de gustar ¿Tú Crees que Yo no sé de todas tus aventuras Pero esta última Con una prostituta ¿Tú crees Que yo podría seguir viviendo así contigo? Te juro que esta vez todo va a cambiar Todo va a ser como antes Ya nada puede ser como antes ¿Por qué? Porque ya no hay amor Porque ya se generaron muchos rencores entre los dos Lo nuestro está terminado Y muerto Pero si dialogamos Si nos damos una oportunidad Si... Si nos ponemos a... No, Ricardo Yo pienso que debemos separarnos Para no seguirnos lastimando más Hay otro hombre No Todavía no ¿Todavía no? No, pero Algo empieza a ocurrirme Y... No quisiera Que algo pasara Estando ligada a ti ¿Quién es él? Mira, Ricardo Ya no tiene caso Seguir hablando de esto No No No, 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 no. Qué bueno que ya llegaste. Estaba preocupada por ti. ¿Por mí? Pues... ¿Por quién más? Pues tal vez por él. ¿No dices que ya logró que te ocurra algo? ¿O no? Ricardo, no seas tonto. Estoy preocupada porque veo que no puedes dejar de tomar. Y eso es la causa de todo lo que ha ocurrido entre los dos. Ah, sí. ¿Y qué te hace sentir, L? ¿De nuevo el deseo que arde por dentro? ¿Qué sientes? ¿Que quieres sentirte amado entre sus brazos y poseído ardientemente como lo hacías conmigo? ¡Suéltame, Ricardo! ¡Déjame en paz! ¡Sálte de aquí! ¡Tú eres mía y siempre lo serás! ¡No, Ricardo! ¡Suéltame! ¡No, Ricardo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, amor! ¡Suéltame, ya! ¡Suéltame! ¡No eres mía y siempre lo serás! ¡No eres mía y siempre lo serás! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Por favor, cálmate! ¡Porfa! ¿Por qué con él sí, conmigo no? ¡No, Ricardo! ¡Déjame, Ricardo! ¡No! ¡Puérdate, por favor! ¡Puérdate, Ricardo, por favor! ¡Puérdate, Ricardo! ¡No! ¡Puérdate, Ricardo! ¡No, Ricardo! ¡No! 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 ¡No se me acerques, Ricardo! ¡No se me acerques! ¡No me obligues a lastimarte! ¡Porque soy capaz de cualquier cosa! ¡Ya no soy tu mujer! ¡Ni nunca lo seré jamás! ¡Ya no te amo! ¡Ya no quiero vivir contigo! ¿A dónde hemos llegado? Perdóname. 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 No, no. Creo que en este mundo a mí me queda poco ya por conocer. Ya me he enamorado hasta de una sombra, siempre conquistando lo que tenga a mano. Nunca he sido mío, poco he valorado, poco he respetado a la que me espera. Pero aún nadie como ella la tendría que inventar si no existiera. Me entregó su libertad, su futuro y su ansiedad, su vida entera. Nadie como ella la tendría que inventar si no existiera. Lo da todo sin duda, por nuestra felicidad. Ya me he enamorado hasta de una sombra. Siempre conquistando lo que tenga a mano, nunca he sido fiel. Poco he valorado, poco he respetado a la que me espera. Pero aún no es tarde, que hoy me he dado cuenta que no existe nadie. Nadie como ella la tendría que inventar si no existiera. Nadie como ella la tendría que inventar si no existiera. No da todo sin duda, por nuestra felicidad. Nadie como ella la tendría que inventar si no existiera. Y encima es bella. Nadie como ella la tendría que inventar si no existiera. Siéntate. ¿Quieres una copa? No, no, gracias, no. ¿Un té, un café o algo? Nada. Com permiso. No, no, gracias, no. ¿Qué piensas hacer? Mañana termino el cabaret. Y en unos días más me voy a España a grabar. Quiero decir dónde vas a vivir. Me voy a mudar a un hotel mientras me voy. No sé. Estoy muy confundida. ¿Te puedes quedar aquí? No, no me malinterpretes. Yo no puedo ir a cualquier lado. Aquí estarás más cómoda. No. No sé. ¿Te acuerdas que te dije que envidiaba a Ricardo? Sí. Pero no por su talento, sino por otra razón. Me dijiste que no era el momento oportuno para decírmelo. Sí, y este tampoco es el momento oportuno. Pero creo que es importante que sepas ahora que te vas que la vida no se acaba cuando el amor nos lastima profundamente. Que siempre hay un mañana y alguien que nos espera. Yo envidio a Ricardo por ti. Yo te amo desde que te conocí aquel día en el festival. Pero tú escogiste a Ricardo y así se dieron las cosas. Ya estaba escrito. Por favor, no sigas. No sigas. No creas que soy un oportunista. Lo que pasa es que te vas y quiero que sepas no te estoy proponiendo nada ni te estoy pidiendo nada ni volveré a mencionarlo. Simplemente te estoy informando lo que siento y he sentido por ti. Es que toda mi relación con Ricardo me dejó mi vida mi carrera no sé estoy tan cansada cansada que lo único que quiero en este momento es algo de tranquilidad y de paz. Claro. El tiempo y la distancia lo curan todo. Lo único que quedan son cicatrices. cicatrices dolorosas pero al fin cicatrices. Yo he esperado tanto tiempo que quiero que sepas que cuando regreses y te hayas curado de todo esto estaré esperándote y que si algún día te acuerdas de mí ya estaré. ¿Qué fue lo que pasó? Un accidente en un auto. Bueno, pero que hubo problemas con el alcohol. Hace unos días tuve una discusión con él. Me comentó que se habían tenido una gran discusión sobre el alcohol precisamente y su viaje a España y el problema que se han hecho sobre el suisco y el problema es el momento adecuado. ¿Qué pasó con el señor Álvaro? ¿Qué pasó? Pues va a salir bien todo va a salir bien estábaco. No, no, no. La señora Román nos puede estar en su entrevista después de hablar con el médico. Oiga, ¿qué va a pasar con la compañía? No, después de hablar con el médico. ¿Veis que está muriendo? No, 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 no. No, 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 no. Ricardo lo que te pasa a ti le ha pasado a mucha gente. Estás enfermo estás enfermo de alcoholismo. Tocaste fondo y cuando toca uno fondo para recuperarse ¿qué se hace? Se busca ayuda. ¿Sabes dónde la vas a encontrar? en ti mismo vas a encontrar la ayuda en Dios y a través de un programa nuestro un programa muy sencillo que dice hoy no beberé y es un programa que yo te invito a que analices con nosotros el programa de Alcohólicos Anónimos. el programa de Alcohólicos Anónimos. Hola Hola ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Bien Te estuve hablando varias veces a Madrid Bueno, a ver si te ofrecía algo Pero nunca me comunicaron contigo Sí, me avisaron Y fui a buscarte al aeropuerto, pero no llegaste Me fui directamente a Monterrey Estuve unos días con mis padres y... Regresé para hablar contigo Gracias por las flores ¿Te gustaron? Muy lindas Qué bueno Siéntate, por favor Después de ti ¿Qué tal quedó la grabación? Cuéntame Muy bien Después la escucharás ¿De qué quieres que hablemos? De nosotros Bueno Bueno Como ves Yo he cambiado mucho He aprendido Cómo controlar esa personalidad alcohólica que había desarrollado He aprendido a Manejar mi ego Ahora sé lo que es la humildad ¿Qué razón tenía Román? Ahora sé Que no debo tomar la primera copa Perdóname Perdóname por Todo lo que te lastimé Perdónenme todos Por todo lo que los ofendí Te quiero mucho Quiero que reagamos nuestra vida Quiero estar cerca de ti ¿Qué piensas? No, Ricardo Ya es muy tarde para todo esto Acepta tus disculpas Y por favor Acepta tú las mías Porque Tu alcoholismo Tu enfermedad Porque ahora sé que es una enfermedad No supe cómo manejarla Y eso Acabó con nuestro amor Te quiero mucho Te debo muchísimo Pero por favor No me pidas que vuelva a ser tu mujer Pero ahora todo puede ser diferente Yo he cambiado mucho Hay... No, Ricardo Yo creo que Lo mejor es divorciarnos ¿Divorciarnos? Recupérate Todos queremos volver a verte Triunfador Talentoso como eres Y quizá En un futuro Si es que tú lo quieres Volvamos a ser amigos Tienes razón Nada volverá a ser como antes Muchas cosas no volverán a ser como antes Yo lo sabía Ánimo Te deseo mucha suerte En tu vida En tu carrera Tú te lo mereces todo Adiós, mi amor Ricardo Por favor Que esto no vaya a ser otro motivo Para que tú vuelvas a... ¿A beber? Sí No, mi amor No te preocupes Dios te bendiga Hola No te preocupes No te preocupes Porque han dado los caminos y conozco el desatino Comprobé que todo pasa porque tienen una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como locos damos vueltas en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la gira Uno mismo se enreda, uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se cierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se odia, uno mismo se ama ¡Gracias! ¡Gracias! Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad